Las empresas involucradas en el inicio de la construcción de las obras del canal interoceánico negaron un supuesto retraso en el pago por el trabajo realizado en Rivas y que presuntamente habría originado la llegada al país de un alto funcionario del gobierno de China, semanas atrás. No hay atrasos en el pago, como te digo, el primer avalúo se nos pagó 100% a cabalidad, de acuerdo al avalúo que nosotros le presentamos. El segundo avalúo está en proceso, casualmente ayer fue la recepción de las obras y simplemente es un trámite de pago que se tiene que seguir como cualquier otra institución. Con respecto a nuestra maquinaria, sí es cierto, nosotros ya no tenemos maquinaria en la zona porque ya hemos terminado los trabajos que se nos ha asignado. El presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción también descartó la información y apuntó que están a la espera de continuar trabajando en la continuación de las obras referidas al supuesto Canal de Nicaragua. Miren, esta reunión salió en los medios hace rato sobre este tema, ¿verdad? Ahora, en lo personal, yo estuve fuera, no se ha vuelto a dar ninguna reunión al respecto. Ok, perfecto. Muchas gracias, don Rodrigo. No se ha vuelto a dar reunión. Por lo menos en la que yo he participado, no se ha dado.